La emoción de saber que comienza la columna nerd con el señor Jan Soler, Landerrechi. ¿Cómo estás, amiguero? Hola. ¿Cómo estás, Pipirrotovia? Hola, Beuchi. Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes? Bien, amigo. Acá a Sindor. A Sindor, ¿no? ¿Le metiste derechovic? Sí, sí, tenemos problemita. Pero eso es por el nivel de nerdismo que manejás, amigo. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Lo loco es que Jan duerme en pocas horas a la semana y no consume ni alcohol ni estupefacientes. Pero consume mucho café. Pero consume muchísimo café. Que funciona como alcohol y estupefacientes juntos. Y muchísimas series y contenidos nerds. Sí. Que es básicamente su droga, ¿no? ¿A qué hora te levantaste hoy a ver el último capítulo de Loki? Y se terminó a las 4. Ya a las 4 estaba despierto, pero poné que de la cama salí un par de minutos después. ¡Re fan el chaval! ¿Después te volviste a dormir o estás despierto desde esa hora? No, estamos todos acá. Sindor, ¿entendés? Este es el compromiso que tiene este muchacho por el programa, por la radio. Tiene que hacer una columna. Claro, ¿qué te pensás? Wow. ¿Qué te pensás? Wow, wow. Me podía despertar a las 8, ¿no? Sí, también. También se podía levantar un poquito más tarde. Vamos a decir eso. Pero no. Le gusta el sacrificio también, ¿no? Hay que decir. Pero ese es el sacrificio de el famoso Sarna con gusto no pica. ¿O no, Yanchor? Sarna con gusto no pica. ¿Nunca escuchaste ese dicho? ¿Qué dice? Sarna con gusto no pica. ¿Qué? Acabá de la... Claro, acabá de... ¿Qué tienen, 12 años? No, vos tenés 833. Sarna con gusto no pica es el viejo. Si te gusta el durazno, mancate la pelusa, ¿entendés? Ah, mirá vos. ¿La pasaste lindo viendo a Loki? La pasé bien viendo a Loki. Calavera Nochilla. Calavera Nochilla. Ese es más de vieja. Mirá, ahí la tal. ¡Cállate! Ay, por Dios. Perdón, Jan, perdón. Somos gente grande. Somos gente grande. Ajá, volviendo. Retomando. No, perdón, perdón. Fue una contradicción porque de repente éramos gente grande, pero peleándonos por una estupidez. Era como una mezcla de... De tener 3 años y 80. Al mismo tiempo. Como que el cerebro de Tevi va a explotar. Sí, sí. Ahora como una herramienta secreta que es esto. Y se lo estiró cuando vinchan. ¡No! ¡Ay, no! Me callo, Jan, te prometo que me callo. Te prometo que me callo. Ahí está, Jan, métele. Métele, amigo, contanos. Ay, bueno. Como bien decías, Pato, recién hoy, tempranito, se estrenó el último capítulo, sexto capítulo de Loki. Yeah. La serie que hasta el día de hoy estaba emitiendo Disney. Ray a Marvel que pertenece a Disney. Sí. Una serie que la verdad está muy buena. La recomiendo muchas veces cuando la serie viene muy bien, ¿no? Sí. Esta serie se destaca por su guión, tiene diálogos muy buenos, lo que lleva a una construcción de personajes excelentes. Sí. Una profundización en un personaje que nosotros ya conocíamos, el protagonista Loki, obviamente, interpretado por Tom Hinniston. Sí. Y los demás personajes que nos fueron presentando, pues la realidad es que el único personaje que ya conocíamos era Loki, el protagonista. Claro. Todo lo demás nos lo fueron presentando y pudieron lograr que en esos seis capítulos te vayas encariñando, Ende, que te vayan afectando las cosas que le vayan pasando a esos personajes en muy poquito tiempo. Por ejemplo, hasta el quinto episodio venían con una seguidilla de buenos momentos que teníamos miedo de que sea un retroceso en el sexto. La verdad que no, no decepcionó para nada. Fue un gran capítulo. Es una sensación hermosa cuando una serie tiene un buen final y se dice, no, la cagaron, vamos, buenísimo. Qué bien. Es el anti Game of Thrones, ¿no, amigo? La sensación anti Game of Thrones. Qué fea sensación. Y la mayoría, digamos, la mayoría de las series se le complican en el final. Es cierto. Game of Thrones es como el paradigma. Claro. Pero en general suelen estudiar, incluso con otras series, por ejemplo, WandaVision, que la tuvimos en el verano. Sí. Tuvo un final que no fue malo, pero WandaVision fue declarándose como una serie diferente a lo que venía siendo el mundo de superhéroes en general. Y terminó con un final muy clásico del ámbito de los superhéroes. Pelea final contra Koso. Un superhéroe peleando con un villano que tenía poderes muy parecidos a los suyos y demás. En este caso Loki no. Loki sigue coherente con los guiones y con la historia que nos establecieron en los seis episodios. La verdad que es un gran episodio el de hoy. Lo que hace una gran serie a Loki. La recomiendo, la pueden ir a ver, la pueden maratonear. Ya están los seis capítulos de la VNDP. Seis es muy poco, amigos, seis. Seis capítulos de entre 45 y 50 minutos. Te la morfás. O sea, son largos y se nota que son largos porque también la trama es hermosa y es muy dinámica, pero es denso el contenido, digamos. Claro. Es sustancioso, ¿no? Es sustancioso, tenés que pensar, tenés que entender, hablas de las líneas temporales. Entonces no es que podés estar boludeando. Tenés que pasar la atención. No es para ver mientras comés, por ejemplo. Entonces se nota, digamos. O sea, a mí el primer capítulo se me hizo largo, pero no mal. Como que dije, uy, qué larga que es, ¿no? Como, pero me encantó. La verdad es que a mí me falta el quinto y el sexto nada más y me me... Y estás ahí manija. Uf. Pregunta, estoy a punto de hacer una revelación que quizá haga que ustedes me hagan el famoso corto gancho, corto fierro. Ah. ¿Puede ver lo que me... Jan cierra los ojos como diciendo que me va a salir. La pregunta laborística se viene. Hasta yo tengo miedo. La pregunta laborística. No sé, no sé. Levanto la mano y pregunto, profe Jan. ¿Puedo ver, Loki, si no tengo ni idea de Avengers y no vi ninguna de las películas y no sé nada? Yo creo que la podés disfrutar. Sí, 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 solo la podés disfrutar porque se ocupa, quizás esto de lo que le pareció a Tutan en el primer episodio, también un poco del segundo, y lo retoman en otros momentos específicos, se toma el tiempo de parar la acción y explicarte qué está pasando para que no te quedes colgado y después retomar la trama principal. Exacto. Tiene muchos momentitos de explicación que se te puede hacer un poco más lento, pero por lo menos no te deja fuera. Capaz que más que la trama de Avengers es un poco importante, que esta yo no la tenía y me la explicó Barba, la trama quizás de un poco más la historia de Thor y él. Ok. Como que la historia de él en particular y Thor y eso me parece un poco más sustancial y más importante para la trama que Avengers. Bien, perfecto. Genial. Entonces la puedo ver, la puedo ver aunque no haya visto nada. Exactamente. Como verán, estoy toquetiendo ahí, no me quiero meter en el spoiler. Sí, si no te morís, te morís de gana, te morís de gana. 63 horas, que de hecho lo voy a hacer hoy a la noche, 63 horas de este capítulo final y de la serie en general, de verdad que se pueda hacer un análisis total. Sí. Pero no lo voy a hacer, quizás en otra ocasión, quizás en otra columna. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Por favor. Hoy va a ser así. Pim, pim, pom. Pim, pom. Acá dicen WandaVision Ita, dice Topo. ¿Qué quiere decir Ita? WandaVision qué? WandaVision Ita. Ah, no, LTA la tenés adentro, qué boludo. Ahí está. Yo también había leído Ita. Yo también dije Ita, dije. ¿Qué era un personaje? Sí, yo también pensé un personaje. O sea, pensé como que decía WandaVisionita, como diciendo que quedó chiquitita. Ah, bien. Mirá que se asocian. O WandaVisionista. No importa, ya lo entendimos. Ya entendimos, Topo, perdoná, amigo. Igual, Topo, quiero decirte algo. Cuando vos decís cosas como LTA, ATR, son siglas en mayúscula. Todo, todo va en mayúscula. LTA en mayúscula. Qué bueno. La purista de las siglas. Así está el país, ¿no? Esto votaste, Topo. Esto votaste, cumpa. Bueno, Yanchori, ¿qué más? Tenemos al siguiente. Se estrenó finalmente, después de dos años volvimos a tener en los cines, una película de Marvel. Al fin. Dos años. Se nos dio. O sea, desde el estreno de Endgame, que tuvimos el año 2019, en junio, podemos contar, podemos meter, obviamente, la película de Spider-Man, que no es exclusiva de Marvel Studios, sino que es una colaboración con Sony. Sí. El que tiene ahí la pelota para jugar es Sony, y Marvel va como conteniendo para que no se vaya al universo. Sí. Pero la realidad es que se sintieron los dos años de ausencia de cines en general y de películas de Marvel en este caso. En particular, claro. Lo que hizo que, por ejemplo, la película de Black Widow, que está programada para que se estrene en abril del año pasado, del 2020, se sienta larguísima a la espera. ¿Lucía está cantando los gritos? Perdón. No. No, no. Esta es la filoportina. Ay, yo le mandaba a Lucía, boludo. Estás reablando. Para mí era Lucía cantando los gritos, te juro, eh. Vení, Lu. Vení, Lu, cantame algo, lú. Vení, Lu, te mandé un mensaje diciendo que se te reescuchaba. Volvés, yo pensé que era Lu, mandando una vez, dije, ¿qué le pasa? Le quieren robar el protagonismo, dí. No, lo que vieron la serie y lo que vieron la película van a reconocer esto, que es una versión de Spell Like Teen Spirit, la canción de la nirvana, pero con una versión mucho más oscura, es bastante más dark. Fuerte, fuerte. Es bastante más dark. ¿Sabés qué me pasaba? Que yo escuché esto y le decía, barba, boludo, o sea, como no pude relacionar la voz con Nirvana, como que sabía que conocía el tema, pero dije, che, esto es Abril Lavín, como que no podía, o sea. Qué loco, eh. No pude, nunca me di cuenta que era Smed Like Teen Spirit. Mirá vos, mirá vos. ¿Qué dice? Están las puteadas ahora. Sí, 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 voy a estar yo cantando. Claro, ella misma admite que canta mucho peor. Estaba muy bajita. La sobreestimamos, en verdad. La sobreestimamos. Estaba muy bajita y yo no me daba cuenta que era alguien canta. Yo pensé que era alguien hablando en fondo y dije, si está mandando un audio y la voy a matar. Qué gran cantanta. Nos metemos, ¿no? Sí, a ver. Para los que no saben, una serie protagonizada, se desplega por Scarlett Johansson. Yeah. Su primer papel donde puede desplegarse como la protagonista, pero tiene un elencaso, ¿no? Tenemos por un lado a Florence Pugh. Florence Pugh. Que las escenas que está se la devora. Así. Se come la película. Toda. Tenemos a Rachel Weiss. Sí. También una actriz que para mí, para mi gusto, en esta película se desperdició bastante. Sí. Porque es una actriz reconocida con mucha trayectoria. Sí. Que podría haber dado más al personaje. El personaje está, digamos, disponible si lo quieren agarrar en otro momento. Sí. Y que siga profundizando en su historia y que crezca. Sí, que está bueno también. Como identidad. Claro. Sí. Y que este universo, se ven los trailers, no se spoiler, nos la presentan como una científica que la tiene muy, muy, muy clara. Sí. El día de mañana cuando necesitan una científica, ya tienen una científica presentada, la retoman y no tienen que hacer toda una introducción. Y de hecho hay un par ahí, tampoco quiero spoiler, pero hay un par ahí que quedaron bastante abiertos para futuras, futuras posibles apariciones. Correcto. Tanto Rachel Weisz, Florence Pudge, como David Howard. Sí. Howard. Muy conocido como el sheriff en Stranger Things. El padre, digamos, el que termina adoptando a Eleven en Stranger Things. Sí. Mirá qué loco. Gran personaje. Que acá nos lo presentan, se ven los trailers de vuelta, como una trama familiar, ¿no? Seguro familiar, donde, bueno, en este caso David y Rachel serían padre y madre y las hermanas serían Florence, que interpreta a Yelena Belova, y Scarlett, que interpreta a Natalia. Sí. Bien. Vamos empezando, ¿no? Por lo complicado. Sí. Primero, esta película no está situada en la continuidad de lo que veníamos viendo como estamos acostumbrados en MCU, ¿no? En el universo cinematográfico de Marvel, que la interpretamos como una serie que tiene muchos capítulos. Sí. Sino que está situada en el medio de un montón de cosas que ya pasaron, ¿no? Esto ya empieza a complicar la película porque, como guionista, te limita un montón porque ya sabes el futuro del personaje. Claro. Y para dónde va. Y te limita para dónde construir. Eso, yo creo que la película, si se hubiese estrenado, como nos hubiese gustado en el momento que correspondía, ¿no? Y dándole lugar protagónico a una mujer en una película de superhéroes, que es el gran problema que tuvo Marvel no haberle dado el espacio a las mujeres que correspondía en el momento que correspondía. Tal cual. Yo creo que esta película podría haber crecido en un montón de sentidos. Igual creo, perdón, ¿eh? Que acá tuvo una limitación. Claro, estuvo limitado. Sí, coincido con lo que decís, pero otro poco no tanto. A mí primero me parece interesante como esta reivindicación del personaje, después de lo que ya se sabe igual. Murió. Me gusta que esté en el medio. Y sí me parece, primero quiero decir algo, me pareció una peli hiperfeminista, o sea, en muchísimos sentidos, con mucho protagonismo femenino, con un ejército feminista, o sea, me encantó en ese sentido. Y me parece que sí, el personaje de Florence, o sea, ¿cómo es que se llama en la peli? Yelena Velova. Me parece que abre un montón. La científica. No, la hermana. La que sería la hermana. La otra espía. Bien, perdón, sí. Abre muchísimas puertas, digo, ¿sí? Una cagada a lo de Scarlett, bueno, sí. Me parece igual una buena reivindicación, que a pesar de su muerte, igual tenga su película, porque me parece un personaje súper interesante, la Quiddow. Pero me parece que hay ahí una reivindicación con la integración de Florence. Hay una reivindicación, pero es complicado. Un personaje que ya sabemos que murió, que tenga que explicar una historia propia, ¿no? Que nos interese, y al mismo tiempo construir para que nos interese, porque afecta al universo, algo que ya pasó hace mucho. Claro, es raro. Está como en una posición rara, ¿no? Y después otra cosa que lo complicó es el tema del marketing, ¿no? Sí. Esta película le dieron muchísima manija. Un montón. Hasta marzo del año pasado, porque ya se estrenaba. Vino la cuarentena a nivel mundial, entonces se cerraron los cines y se paró. Ya se habían estrenado pósteres, se habían estrenado tráileres, estaba lista la película para salir. Ya se había terminado de filmar, editar y demás. Se paró. Bueno, se iba a estrenar a principios de este año, se volvieron a sacar tráileres, salió en el Super Bowl, en todos lados. O sea, se volvió a posponer la película y ahora, con la fecha definitiva que tuvimos el 9 de julio, el 10 de julio a nivel mundial, se volvieron a sacar tráileres y demás. Algo que yo creo que tuvo un desgaste importante, porque siempre tenían que mostrar algo más en el nuevo tráiler para llamarte. Creo que mostró un montón en términos de marketing y tuvo un desgaste en ese sentido. Si queremos encontrarle cosas negativas, una película que, repito, a mí me gustó. Sí. Me pareció una buena película, es muy entretenido, no para en ningún momento, tiene muchísimas escenas de acción constantemente que se van enganchando, tiene pocos momentos donde descansa. Tiene buen guión, tiene buen guión. Está acá, sí, le podemos decir que tiene buen guión. Para mí, en un momento hacen como en el medio, lo que pasa para mí raro que tiene la película, yo me lloré toda la película, tipo lloré desde que empezó a que terminó, no sé, estaba muy sensible. ¿What? Sí, para ser una película de acción, igual estas películas de superhéroes de acción tienen finales que van al cora, como que te buscan el llanto. Sí, sí. Pero al final, esta película en el medio, en el medio de la película de acción, tiene como un momento hipersensible. Yo me puse a llamar como un bebé en la mitad de la película. ¿What? Como que tiene ahí un par de diálogos muy sensibles, muy en la mitad y es como, no da, eso no me gustó. Eso me pareció un golpe bajo en la mitad que no fue necesario. Acá veo... Tú me decís bien en privado de qué estamos hablando. Sí, para no spoilear. Acá veo algo. Tutti le encantó. Ian le da un aprobado, pero no se vuelve loco. Y tenemos a Topo opinando que dice, no había leído nada de la peli, yo pensé que iba a ser más oscura, no me gustó, dice. Pero me encantó la escena donde se surten las hermanas en el departamento de las mejores, creo, de piñas entre mujeres. Muy buenas, sí. Bueno, acá nos metemos, ¿no? Sí. Este tipo de escenas, como la que nombraba Topo, te hace a que te interesen estos personajes que, repito, estaban en el pasado, son personajes viejos, pero nos tienen que interesar en lo que va a pasar adelante. Otra complicación. Pero lo que rescato acá, por ejemplo, la dinámica familiar que se genera en unas personas que en definitiva no son familia, pero la dinámica familiar está, es excelente. Me parece uno de los pilares de la película, lo que se va dando es la pseudo relación de hermanas que tienen ellas, la relación del padre medio abandónico que vuelve a aparecer y que no las entiende y se conflictúa y demás. La relación de la madre también con distancia y fridelidad en muchos momentos. Sí. Pero una dinámica familiar que me parece te podés identificar un montón de sentidos. Y la aporta, ¿no? Y bueno, Florence Peebus, como decíamos recién, es otro de las cosas que me hacen darle el aprobado de la película porque se destaca, si Tom Holland lo tienen todos como el pibe, ah, re carismático, que lo quieren todos en Hollywood, esta mina se va a comer Hollywood en cualquier momento. Es muy carismática, es muy graciosa y su personaje se ve que tiene para rato y la va a destrozar. Mucho potencial, ¿no? Siendo un personaje siempre protagónico y secundario, como siendo, o sea, por ejemplo, es una de las actrices de Mujercitas, de la última de Mujercitas, que también es como un personaje protagónico, pero no el protagónico. Y aún así se come muchísimo las películas en las que están Mujercitas, incluso fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto. Ah, mirá. O sea, es una, y estuvo muy cerca de ganarlo, digo, es una piba que de verdad es una gran actriz y logra como un montón de, o sea, a mí me encanta, yo la vi Mujercitas y me fascinó y en esta película también, como que te encariñás bocha con los personajes que hace, aunque no sea un personaje con el que te sentís recontra identificada, de hecho en Mujercitas es hasta con el que menos identificada me siento y la amás. Pero está bien interpretado, bien. Me parece que la piba tiene un futuro zarpado. Tampo aclara que es buena. Para la que lo conocen, no les cabe tanto Mujercitas, acá me lo pueden conocer de Mitsu, más de otra película también. Ah, claro. No sé, las escenas que está, se destaca, pero de pobre manera. En esa sí es protagonista igual. Bien, y siguiendo, bueno, primero destacar, me encanta de que, como decía, que la película se haya hecho, digamos, era algo que tenía que suceder. Sí. Está, me parece algo, como una compensación que hace Marvel de algo que se le venía pidiendo un montón, que Black Widow. Tenga finalmente su película, digamos, la única Avenger original mujer. Sí. Bueno, finalmente lo tuvo. Y ahora me gustaría destacar algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, mirá, mucha bronca no haya tenido una franquicia, ¿no? Sí. Que esto haya sido una película suelta, así, una misión secundaria que se haya hecho colgado. Sí. Se merecía una franquicia. Que yo la presentaste en Iron Man 2, estuve en Avenger, mandame una peliculita ahí. Claro. Para darle un poquito. Podría haber tenido el mismo nivel que tuvieron otros personajes importantes del universo Marvel. Entiendo. Y por último, para cerrar, me parece, es en muchos momentos una película de homenaje a películas clásicas de espías, ¿no? Donde tenemos a el villano ejecutor, el villano que está detrás, que planea todo más intelectualmente. Tiene una dinámica muy X-Men en algunas cosas. Bueno, pero toman referencia del mismo lado. Son las películas antiguas de J-Bomb. Exacto. Que de hecho, en un momento, la protagonista, Scarlett Johansson, está viendo una película de J-Bomb como una referencia interna. Hay un easter egg. Y dentro de este universo, a veces cae en un villano un poco caricaturesco, en algunas cositas. Pero lamentablemente no tomó de esas películas de espías algo que me hubiera gustado, que es esa cuestión más terrenal, o sea, no es una mujer con superpoderes. Tiene algunas habilidades extra, que pasan de la media, pero no tiene superpoderes. Entonces, hay momentos que vos decís, capaz una pelea más terrenal, como por ejemplo de las últimas películas de John Wick. Sí. Me hubiese parecido más acorde que películas muy grandes, perdón, que escenas muy grandes, con mucho CGI, que me parece que se desproporcionan para la película que venía siendo muy terrenal. Y ya nos han demostrado en el cine un montón de películas de superespías, que se puedan hacer grandes peleas, con coreografías, con planosecuencias, en tierra, y que quedan mucho mejor que grandes escenas gigantescas, con CGI tirado porque tenían guita y querían gastar. Claro, claro, porque tenían presupuesto de la puta madre. Bueno. Festejo que se hagan películas de superheroínas. Bien. Claro, claramente esta película se hizo después de que se animó primero DC, y eso, ya bueno, ya tuvimos una columna con esto, hizo Capitana, hizo Mujer Maravilla y rompió todo en taquilla, y ahí le empezaron a dar bola a este tipo de películas. Celebro que se sigan haciendo, me gustó, y bueno, esperemos que se haga mucho más. Ojalá, ojalá, amigo. ¿Qué estreno cerquita tenemos de Marvel? ¿Se nos viene algo? Podemos cerrar así, muy chiquitito, porque no tenemos tanto para decir, porque justamente nos estrenó. Vamos a hablar de What If, y cerramos. What If es la serie que se va a estrenar, vinieron pateando el anuncio de la fecha de estreno, decían agosto, 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 muchos teníamos miedo de que ya la pateen para el año que viene, como un montón de proyectos, finalmente el 11 de agosto se va a estar presentando What If, que es justamente esto. ¿Qué hubiese pasado si, es la traducción, qué hubiese pasado si, no, acá no estaba el Capitán América que todos conocemos, sino que la agarró otra persona de los poderes, ¿no? Sí. Y tenemos una Capitán América mujer, ¿no? Ah, mira. Que en este caso es Peggy Carter, la que funciona como interés amoroso, después, por suerte, el personaje profundiza. Sí. Un montón, pero bueno, no estaba Steve Rogers, que es el que conocemos como Capitán América. Sí. Estaba Stamina, ¿no? Peggy Carter. Sí. Toma las riendas del Capitán, ¿qué hubiese pasado si, no? Y así nos van presentando con mezcla de personajes, villanos muy falopas raros. Sí. Y demás, toda una serie animada que tiene un tipo de animación que a mí me gusta mucho. Muy buena. Y otra cosa para destacar de esto es que vinieron los actores originales a ponerle las voces a todos los personajes. O sea, tenemos a tope de gama de Marvel, tenemos, por ejemplo, el momento que aparece Robert Downey Jr. Es Robert Downey Jr. Es Robert Downey Jr. Ah, mira qué bueno. Poniéndole la voz, así con todos los personajes, se respetaron la voz de todos los personajes originales. Muy buena. Incluso la de Chadwick Boseman, que falleció hace ya dos años. Sí. Se la van a tener que encontrar a la vuelta para poder hacer la secuela de Black Panther, que era el personaje que él protagonizaba. Pero llegó a grabar las voces de su personaje para la serie animada. Mirá. El personaje donde va a aparecer T'Challa, que es el alias de Black Panther. De Black Panther. Así que vamos a tener también un capítulo dedicado al último trabajo que vamos a conocer de Charlie. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y esto se estrena en agosto. What if, ¿eh? What if, es la próxima, cuando estemos ya, son 10 capítulos, cuando estemos metidos, capaz lo retomamos y comentamos algo. Dale. De acá a dos meses, ¿no? Bien, bien, claro. Que avanza un poquito la serie. Esperar a que salga impecable la actualización Marveliana que nos trajo el señor Ian Solerland de Reche, que va extendiendo con sus pulpos su influencia sobre esta radio. Acá nos armamos con Marvel. Sí. Nos quedan un par de cosas, pero son mucho más para adelante de ese, ¿no? Falta. Tenemos una película que se estrena en enero, tenemos una película que es Black Adam, tenemos una película que se estrena a mitad del año que viene. ¿Qué es Black Adam? De Andy Muschietti. ¿Cómo? ¿Qué es Black Adam? Black Adam es el villano de, uy, se me fue el nombre, perdón. Una película que estrenó hace poco de Shazam, ahí está, perdóname. Es el supervillano. Se lo presenta en algunos momentos como villano de Shazam, pero trae mucho del concepto de antihéroe que hemos charlado acá. Bien. Una cosa parecida a Deadpool, me lo imagino, en este caso protagonizada por La Roca. Me gusta. ¿Por The Roca? Así que The Roca venía con muchas ganas de meterse en algún proyecto de superhéroes. Sí, mal. Tenía ganas de meterse de donde sea. Sí, sí, sí. Lo ofrecieron a este personaje y encima se parece mucho al de las historietas. Ah, mirá. Entonces está full metido militándolo en todos lados, subiendo fotos, video, historia, militando a su personaje que se va a estrenar. Sí va a estrenar a fin de este año, finalmente se la vamos a tener en enero del año que viene. La primera película de un antihéroe. En este universo de DC que no se termina de entender para dónde lo quieren encarar, las películas van tomando caminos separados. Por un lado tenemos Flash que es de un universo, tenemos Shazami y Black Adam que pertenecen a otro. Tenemos películas como el Joker que pertenecen a otro. Así que no sabemos dónde se encaja. Supuestamente la película que está haciendo Andy Muschietti, que es Flash, viene a hacer algo parecido a Loki y Shazami. Parar la pelota, establecer de que todo eso comparte un mismo universo y volver a tirar las cartas para que ahí se despliegue de vuelta al universo de DC. Hay que decirle una película Flash que se viene pateando de hace muchísimo. Es un montonazo, ¿no? Es un montonazo. Bueno, pero tenemos promesa de un montón de contenidos. Y por suerte, nada, también que se vaya aplicando el efecto de la pandemia, amigo, hace que tengamos más. Bueno, por supuesto, ahí vamos a ver la película de Batman que se está programando, que ahora finalmente la tenemos para el 2022. La de Flash, como le decía, que va a dirigir a Andy Muschietti y protagonizar a Ezra Miller. Sí. Con todos los cambios de prioridades y todo lo que dijimos. ¿Qué onda el conflicto? Perdón, ¿tenés idea? Viste que en un momento estaba medio en duda lo de Ezra Miller porque le habían hecho una denuncia. Ah, te lo averiguo, te lo averiguo para la próxima columna. Estaba ahí medio rara la cosa. Te me había olvidado. Le presté mucha atención porque me gusta mucho Ezra Miller, de hecho me encantaba. Y en un momento cuando fue como... ¿La denunciaron o la denunciaron? Uy, dije como, uy, qué paja. Bueno, eso también puede haber hecho que se pase un poco, ¿no? Que se patee para adelante. Claro. Esta película se anunció en 2013. ¿2013, boludo? En 2013, como la primer película individual de Flash, cuando se había lanzado la primera de Superman. Sí. Y vino inmediatamente después la presentación de Batman en Batman vs Superman. Sí. Que iba, ¿no? Se presentó en la prensa, no oficialmente, pero en la prensa que ya ves que es posta. Sí. Le filtran algo. Se anunció en 2013 para estrenarse en 2016. O sea, el año anterior a la Lía de la Justicia. Sí. Después se congeló ese proyecto. En 2014 volvió a aparecer información oficial de que la postergaban para, en vez de 2016, para después de la Lía de la Justicia, 2018. Sí. Un año donde tuvimos el estreno de Aquaman, que también la rompió en taquilla. La rompió ahora. Le fue muy bien. Sí. Con Jason Momoa. Y después en 2017, 2018, finalmente no se estrenó, se congeló. Y ahora, de la mano de Andy Muschetti, parece que gustó más, ¿no? Por donde venía la mano de la propuesta estética y de producción que se hacía. Y, bueno, él como director y su pareja como productora la están llevando a cabo. Yo lo que tengo para decir es que le metan. Yo sé que no es un proyecto, pero que tengan el proyecto de hacer Quicksilver con Evan Peters. Eso es todo lo que tengo para decir. Muy bien. La veo muy complicadita, amiga. Yo no. Los puntos sobre la SIE, Estuta. Nunca dejes de soñar. ¿Cómo debe ser? Si alguien puede ser una sirena, ¿por qué yo no puedo soñar? Exacto. Quicksilver. Exactamente, amiga. Qué lindo el mensaje que estás dando. Viste, hay gente que sueña con ser una sirena y hay gente que sueña con que hagan una película de Quicksilver protagonizada por la Bambi. Y los sueños son esos, sueños. Los sueños, sueños son. Sueños. Qué lindo. Pero se empiezan a convertir en realidad los sueños. Tenemos un montón de estrenos, amigos, por delante. Muy bien. Hermoso, divino. Muy bien toda la actualización. Hay de DC también, ¿eh? De DC tenemos. Dijimos Black Adam, dijimos Flash. Y la última, a principio de agosto, o sea, dentro de poquitísimo, se va a estrenar el Escuadrón Suicida. De hecho ya está, en el cine ya está la... Ya están los potes, ya están todos, faltan 20 días. Sí, sí, sí. Están que se garchan encima por sacarla. Hay que decirle una película que no se entiende qué carajo es. No importa. Es lo de menos, ¿no? Yo no lo entendí. Se iba a preguntarle a especialistas de DC que la tienen reclada y ella tampoco. Porque recordemos que ya se estrenó una película. Sí. Lo importante es que esté Margot Robbie. Si está Margot Robbie, todo tiene sentido. Bueno, ese es el problema, principalmente. Que nos dicen, le preguntamos, ¿es una secuela? No, no, no es una secuela. No nos desentendemos de esa película que no nos gustó. Ah, es una remake, lo empezás de todo. Es algo así. Pero de repente la vemos a Margot Robbie haciendo el mismo personaje. Sí. Sí, pero a la vez con la dinámica más Harley Quinn del rojo y negro, que no es la que tenía en el primer escuadrón suicida, e incluso no es la que tiene naves de presa. No, claro. Es más rosita y verde. Acá está como el personaje caricatura, digamos. Pero vos querés reiniciar una película y desentenderte la película anterior y convocás a la misma actriz. Pero lo que más garpó de esa película es ella. Es raro porque no te saben explicar si es una remake, que empieza de cero, si tiene algún tipo de relación, porque en los trailers vemos algún comentario del anterior, pero totalmente se desentiende de lo que había pasado. Una cosa no se termina de entender, creo que la vamos a terminar de entender el día que pasamos el cine y la veamos. Igual banco lo de Margot Robbie. Yo no vería a Harley Quinn en otro personaje que no sea Margot Robbie. Ahora se complicó. Se complicó porque tiene un personaje, lo tomó, y toman tanto un personaje o una actriz, también un personaje que no era tan conocido en otro momento en el público en general. Por más remake y desentendimiento que hagas, es lo mismo que... Es ella, claro. Incluso cuando hicieron remake y desentendimiento de X-Men, es como que Wolverine no podía no ser él. Es el único que lo sostuvo. Después modificaste un montón de personajes, fueron al pasado el único que... Digo, hay personajes que no los podés sacar de ahí. Sí, sin duda. Lo que hay que decir, lo que le da bueno a esta película, es que está James Gunn detrás de la película, que es el que nos trajo Guardianes de la Galaxia 1 y 2 en Marvel, que es un experto en agarrar personaje, no de la B, de la Z, traerlo y hacer que te encante, que te gusten, que te cagan de risa, y es muy bizarro lo de dirigir y de los planteos que hace. Creo que es lo que le faltaba a esta película. Es una película de personajes bizarros que en su momento se lo habían tomado con seriedad. No, ahora viene un director que se tomará las cosas en joda, que es el tono que necesitaba esta película. Yo creo que le va a ir muy bien por eso, más que nada. Y James Gunn ya se hizo un nombrecito en el cine de superhéroes, también le va a sumar un par de porotos. Seguramente que sí. Bueno, tenemos ahí, Terminó Loki, estreno de Black Widow, nueva serie que es What If, que estamos esperándola ansiosamente, esta animación recopada que vimos por ahí. La próxima película de DC, que es Black Adams. Después tenemos Flash de Andy Muschietti y Escuadrón Suicida, esta versión loca que todavía no entendemos un carajo, hasta que no salga medio que no vamos a entender nada. Ya entenderemos, es lo de menos. Y si no entendemos, lo volvemos a tratar aquí con Jan Soler, que nos lo explique nuestro columnista nerd.